Y soy barrendero, me gusta limpiar, que hago con la escoba lo que yo quiero Y soy barrendero, quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero Soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, paz, limpieza Aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza Y soy barrendero, soy muy feliz, soy barrendero, soy muy feliz Soy barrendero Esa era Cantinflas a las 3 de la tarde, 11 minutos en toda la Argentina Ella es Fernanda Metílico en los ojos Bienvenida a la República Argentina, ¿cómo estás? Muy bien ¿Estás en tu mejor momento? Perdón, pero hay que preguntarte cosas, como te preguntó Zafora, yo también te voy a preguntar Pero no te voy a preguntar de la vida privada, te pregunto de la vida profesional ¿Están en el mejor momento con la Culpas de Colón? La verdad es que sí, con la Culpas de Colón, la estamos rompiendo Con Mala Gisbur, Dalia Goodman, Connie Ballarini, Natalia Carulia Está bueno porque siempre sale de noche, en distintos horarios, también por distintas señales Pero lo que estoy viendo es como muchísima más repercusión que la temporada pasada Sí, es que la temporada pasada, que fue año y medio atrás, se repitió muchas veces La gente lo agradeció mucho y eran solo cuatro capítulos Que se repetían Que se repetían Y esta vez son trece Qué bueno, ah claro, quizá por eso le dio otra continuidad Claro, y nosotras, bueno, le estamos dando manija a full esta noche Sale después del programa de Andy Qué bueno Así que, felices Excelente Y queremos todo, queremos hacer teatro, queremos todo Sí, porque además es un grupo Ustedes ya se conocían desde antes de grabar el programa, digamos Sí, 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 se nota eso también Totalmente Hay una confianza que permite un chiste y pasar quizás algún límite, ¿no? Que sabe que está todo bien Nos bardeamos Se matan, está buenísimo Y a la gente le encanta eso, porque es como una previa de amigas filmada Las peleas con Helio son mis favoritas, por ejemplo Sí, y ¿saben qué pasó? Que estuvo muy bueno Que el otro día nos mandan, Connie, una captura de pantalla De una señora, de unos cincuenta y largos Que se juntaba con las amigas de la misma edad A hacer las mismas consignas No, muy bueno Cucu Muy bueno Muy bien Claro Las anotaban Entonces decían, bueno, no soporto qué Y empezaban de alguna a decir como el formato del programa Para las previas, ¿no? Pueden sacar el juego de mesa para las previas Claro Ah, mirá que bien Paula para los negocios Ojo, ah Ahí está Después hablamos Ahí está, ahí está Es que es rápida para el business Hay que aprovechar Se va abriendo, querida Y de ahí uno nunca sabe dónde puede llegar Es que ese programa necesita más producción Que nos den más bola Estamos luchando por eso Bueno, lo decimos también al aire Señoras y señores Además de Fernanda Metili Nos acompaña Paula Bendeschi Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias Gracias, gracias ¿Todo bien? ¿Estás en tu mejor momento vos también? Laboral Lo que quieras responder Estoy en un buen momento Bien Es un buen momento ¿Qué haces en la radio? En CNN Radio ¿En qué programas estás? Estoy de lunes a viernes Con Juan Pablo Barsky En producción Ajá Después estoy sábados y domingos De una a siete en locución En locución Che, ¿y qué? No descansas nunca No Pero bueno Pero haces lo que te gusta Lo dijo por supuesto ¿Con una congoja? No Haces lo que te gusta Oime, ¿qué te gusta más? Es difícil esta pregunta Porque te la estoy haciendo al aire Sí, ya sé lo que vas a preguntar Ok, entonces ¿Cómo se disfruta la producción, no? Sí, se disfruta Se disfruta Y cuando uno es productor Es como que después No lo puede dejar nunca más ¿Y te pasa que sos productora Veinticuatro horas? Sí, de la vida Estás en tu casa A seis de la tarde Esto es una nota Sí, pero no solo eso De la vida sos productora A ver Es como, no sé Te invitan a comer Esta noche Claro, resolvés Sí, sí, sí A ver, ¿con quién puedo hablar? Bueno, llamo al restaurante O sea, es como que Ya te estás como Organizas todo Sí, ya estás como Armado de esa manera ¿Y sos muy exigente? Sí, soy muy exigente ¿Auto exigente o exigente O las dos? Auto exigente Y me cuesta mucho delegar también Bueno, bienvenida al club Señores y señores Estamos en vivo CNN Música y Show Autoayuda Maxi Ibáñez en la puesta al aire Bienvenido a la Argentina Maxi, querido Está Florencia con nosotros Flor Berna En la producción Un abrazo a Nacho también Que nos asiste Y no recuerdo tu nombre Pero te quiero mucho también Y está con nosotros Ezequiel Ezequiel, querido Vamos, Ezequiel ¿Y tu nombre? Martín Martín ¿Qué estás haciendo? Martín, vení a acercarte Un micrófono, un segundo Nada más Porque si no Tengo que explicar ¿Qué estás haciendo? Porque tenés en la mano Una especie de cámara Nos estás grabando Explícame, por favor ¿Qué está pasando? Estoy filmando un poco Para las redes sociales De la radio Ah, va siendo re importante ¿Y tu nombre? Martín Martín, Martín querido Bueno, nosotros hacemos Como si estuviéramos al aire Yo por las dudas Me maquillé un poquito Muy bien Pero oíme Este tipo de grabaciones Que son para las redes sociales De CNN Radio ¿Necesitás que actuemos O naturales hacemos el programa Y vos vas tomando planos? No, yo creo que ustedes Si actúan natural Lo va a quedar Perfecto Porque si no, actuamos Escuchame Te está diciendo esto Porque quiere actuar O sea, decíle Quiere actuar Excelente No, me gustan mucho Esos videos No sé cómo se llaman O si tienen nombre Esas imágenes Que son tipo en slow motion Donde todos están Haciéndolo bien O sea, en la grabación Vos ves gente Que en cámara lenta Está haciendo muy bien Su trabajo Es que esa es la magia De Martín, creo yo ¿No? Captar el momento justo En el que estás haciendo algo En el momento que te estás luciendo Que es el 1% Y después me gusta mucho Que la toma en cámara lenta Siempre tiene una cara espontánea Como de risa Es muy difícil describir esto Sin que ustedes lo vean Pero imagínense Alguien gesticulando En cámara lenta Y de golpe El gesto de ¡Qué gracioso! Muy George Clooney Muy George Clooney Estaba haciendo la mímica Yo estoy muy acostumbrado A que te digan Mira, tengo que tomar dos imágenes Por eso lo quiero decir al aire Porque aquí en CNN Radio De verdad estamos al aire Y él nos está tomando imágenes Me ha pasado en otro lado Che, necesito tres imágenes Los Martín Fierro, por ejemplo Sí Che, tengo que grabar la tarda Los Martín Fierro Lo graban A mí me tocó grabar Con alguien que ya no estaba En el lugar trabajando Porque siempre es como un año después Bueno, hagan de cuenta Que están al aire Pero sin música Bla, 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 bla Total, no es sin audio Y va con la música ¿Sabés qué se dice Cuando tenés que hacer un playback Y no te sabés la letra, por ejemplo? No Yo esto lo aprendí Haciendo infantiles Porque vos fuiste animadora infantil Por supuesto Qué buen capítulo ¿De qué te disfrazabas? De todo Hice Campanita Sirenita Blanca Nieves Cenicienta High School Musical Y ahí es que era Era todo en inglés Qué completa Yo no sé decir dos palabras I'm so on Claro, entonces ahí Mis compañeras me decían Decí café con leche Café con leche Entonces Uno dice café con leche Café con leche Y entran todas las vocales Y parece que estás cantando la canción Es espectacular Pero por ejemplo Muy importante que tengan que hacer playback de algo O hacer que están charlando Café con leche Café con leche Café con leche Entonces vos moves la boca De tal forma que parece que estás diciendo la letra Te hipnotiza un poco el café con leche Café con leche Café con leche Es genial Ahora que te estoy escuchando Creo que hay varios cantantes Que hacen café con leche en la tele En los programas esos ómnibus De ese tipo de cosas Café con leche Café con leche Para mí es un gran ejercicio para los extras Claro Viste que están en escenas Y no pueden hablar Y tienen que mover la boca Y todos dicen café con leche Para mí deberían todos decir café con leche Ahora voy a ver los extras por atrás A ver si están diciendo café con leche Me encantó Genial porque no dicen café con leche No, dicen barbaridad Dicen cosas increíbles Me imagino y me parece una muy buena táctica Empezar a implementarlo en la vida real esto Vos que estás escuchando CNN Radio Hoy a la tarde Hoy a la noche Vas a cenar con alguien Y no te interesa lo que estás diciendo No tenés ganas hablar Café con leche Café con leche Sí Mirá Hasta que te diga chelocon Jamal lo quiero que ¿Qué te pasa? Gracias Se le fue el wifi Sí, me reinteresa lo que estás diciendo Café con leche Café, pero con diferentes intenciones Café con leche Café con leche Café con leche Café con leche Me encantó Café con leche ¿No les dieron ganas ahora de un café con leche? Obvio Excelente Estamos en vivo Numeral CNN Música y Show A reportarse en qué lugar del país nos acompañan esta tarde En un ratito Claudia la pacó en vivo Mañana ¿Saben quién viene? ¿Quién? Porque nosotros preproducimos el programa con mucha anticipación Mañana en vivo Alguien que si bien da notas No da notas tan íntimas como la que ya me prometió mañana Me dice voy a hablar de todo Luis Ventura mañana en vivo aquí en CNN Radio Y me dijo Héctor Uno siempre tira un mensaje antes Che, oíme ¿Te puedo preguntar cualquier cosa? Para no preguntar lo que quieras Ay, por favor ¿Al casamiento de Real? Tengo entendido que no Pero se lo preguntamos mañana Porque hoy se está casando a Real, ¿no? Hoy se casa a Real ¿A qué hora? Cinco y media de la tarde En un ratito nada Temprano para casarse, ¿no? Al aire libre, muy lindo Es más barato Pocos invitados ¿Pocos invitados? Sí, sí ¿Por qué no invitó a mucha gente? Quería hacer algo íntimo 80 invitados en total Familia Café con leche Café con leche Café con leche Yo estuve Yo fui 13 años el locutor de intrusos Estuve esperando la invitación Y no te quedó No, se perdió Porque te mudaste Yo me mudé en el medio Parece que la mandó a otro lado Claro Sí, sí, sí Me hubiera gustado presentarlo Ahora ¡Ah, claro! El momento bizarro Se va a casar Jorge Río Me hubiera encantado Tenemos la dirección ¿No querés que te mandamos? Yo lo tengo en el WhatsApp a Real Le voy a mandar ahora un audio Sí Le mandamos todos un audio Diciéndole feliz casamiento ¿Qué se dice? Feliz casamiento Felicidades Felicidades, feliz día Escúchame Hace poquito en las redes Publicó que ellas estaban Separando No separando No, no, no Por favor No, estaban separándose Durante el día Porque obviamente Empiezan con todo el ritual De que ella va a probarse el vestido Ella por un lado Él por el otro Hasta el momento del encuentro Y publicaron un video Muy emotivo en las redes Abrazándose Y besándose Diciendo bueno Cada uno por su lado ahora Cuando nos volvamos a ver Ya vamos a estar casados Qué lindo Bueno, le decíamos lo mejor De verdad Me encaramó lenta Sí, señor Café con leche Café con leche Hablando de café con leche Hoy también En el día de la efeméride Hoy alguien está cumpliendo años Así es Hoy cumple años Fernando Bravo Conductor de radio Y televisión argentino Conocido por todos En vigencia Hace tantos años 75 años Está cumpliendo El querido Fernando Bravo Es un picle Se conserva Un picle Divino está Divino está Y con pan No sabes cómo queda Y es muy buen tipo Bravo Yo no trabajé con él Pero lo conozco De haberme cruzado En otro lado Y todos decían No, qué bueno Trabajar con Fernando Bravo La verdad que es Muy buen compañero Es un locutor De los de antes Pero ayornado Sí, claro Ya súper actual Tiene un ritmo Al conducir Que es el mismo Que tiene la rea Son tipos muy grosos De la radio Con mucha historia En la radio argentina Y en la tele también Que no perdieron Vigencia Que no perdieron Conexión con el público Vos lo escuchás a Bravo Te morís de risa Es más Vamos a saludarlo Hoy con una anécdota Muy graciosa Estuvo invitado Al programa De Verónica Lozano Sí A Cortá por Lozano Con Teté Custagot Y charlaron De Siglo XX Campalache ¿Se acuerdan de ese programa? Y en el medio De la charla Surgieron otras anécdotas Como un programa Que hizo con Verónica Lozano Que duró Creo que un mes Se levantaron Porque fue medio un fracaso Escuchalo a Fernando Bravo Obviamente el hecho De que un programa Tenga suerte Digamos O decir éxito Contribuye mucho A la buena relación Claro Pero también Que no te pasó eso conmigo No Con ella duraste un montón Y conmigo dos semanas Tito Perdóname Lo que yo te quiero decir Estoy en presencia Sin duda que fue culpa mía Estoy en presencia De la mujer Con el gran éxito Y con el gran fracaso No Pero que te quiero decir Verón Que también Explíqueme Ahora explicamos No, no, no Pero yo quiero hablar De eso exactamente Que contigo tuve también Una excelente relación Desde la penuria Totalmente Hicimos un proyecto En Canal 13 Que se llamaba BTV BTV duró 20 días ¿Y qué decía abajo Fernando? De BTV Nada malo puede pasar Nada malo puede pasar Nos dieron un shot En el ojete A los 15 días Era una profecía Estaba cantado La profecía autocumplida No, pero la verdad que Una pena porque Fue un programa hermoso No lo vio ni Hermoso Sí A ver Creo que además No sé si fue un programa hermoso Pero era un lindo proyecto Era un lindo proyecto Que duró muy poco Un shot Dijo Dijo Dieron un shot En el No, no No se espera mucho La televisión no espera O sea, no funciona No te da mucho Es caro, es caro Es caro Y antes esperaban menos Sí, claro Antes esperaban menos Cuando se manejaban Otro tipo de números Te daban Como contaban recién Una semana y ya está Si no habías medido Lo que se esperaba Cuando arrancó el cambio Del rating Claro De 12 puntos Era poco Y ahora Festejamos con champagne Y es que mucho Tienen que ver las redes Claro Pero cuando empezó Ese cambio Hace 6 años Más o menos atrás No tuvieron paciencia Claro Pasó con varias novelas Bueno, sin embargo Fernando Bravo Tuvo muchos éxitos En televisión Y en radio Y tuvo uno puntual Que en los 90 Fue, no sé Este pico de audiencia Se llamaba Siglo XX Cambalache Sí Lo hacía con Teté Gustavo Tenía esta cortina Escucha A ver si recuerdan Con la música Según pasan los años En esta versión De Carles Simon Lo que suena Era la cortina De Siglo XX Cambalache Escucha Te hace viajar El pasado Sí Y de hecho El programa era eso Un recorrido Por los hechos históricos Del siglo XX Con material de archivo Con charla Con entrevistas Creo que salía al aire Los sábados a la tarde Tardecita, noche Sí Y era Salía por Telefe Era ciertamente Un programa Con pico de audiencia ¿No? Y en ese programa En Siglo XX Cambalache A propósito del cumple De Fernando Bravo A quien le mandamos Un abrazo Si está escuchando Si alguien que lo conoce Le puede transmitir Este saludo nuestro En Siglo XX Cambalache Se repasaban Los hechos históricos Y queremos preguntarte A vos Y a ustedes ¿Cuál fue el hecho histórico De tu vida Que te dio felicidad? ¿No? Digo Transformemos este disparador Esta consigna En hablar de nosotros Pero de lo lindo Que nos pasó ¿Cuál fue el hecho histórico Que te ocurrió en tu vida? Ese hito Ese momento inolvidable Que te dio mucha felicidad Puede tener que ver Con un trabajo Que anhelabas Con los hijos Con un viaje Con un regalo Que te hicieron Un hecho histórico Que te marcó Que en la línea De tiempo de tu vida Obviamente está remarcado Con un resaltador Este amarillo O rojo Y para vos Es un hecho Que te marcó Para siempre Desde la felicidad Que te dio ¿Cuál es el hecho histórico Que te marcó Para bien en tu vida? Te vamos a invitar A decirlo por Twitter Numeral CNN Música Y Show Numeral CNN Música Y Show Y también nosotros Vamos a romper el hielo Mai ¿Cuál fue el hecho histórico Que te marcó? Estaba pensando Que hay muchos Gracias a Dios Hay muchos ¿No? En la vida de uno Y eso lo festejo Porque es importante Pero recuerdo Con mucha alegría Y recuerdo Como un momento Muy feliz Algo así Que me cambió La vida Que fue haberme recibido Porque Yo tenía Tengo problemas Conmigo misma Y creí que no iba A poder recibirme Creía que no iba A poder hacerlo Porque yo ya había Dejado una carrera Dos carreras Había pasado por medicina Había pasado por psicología Para cuando me anoté A locución Ya estaba vapuleada Decía No voy a poder Esta tampoco la había terminado Esta tampoco Había pasado por comedia musical Por todos lados ¿Viste? Y el día que me recibí Fue muy importante Comedia musical Café con leche Café con leche Café con leche No pero Fue muy importante Por esto Porque siento Como que vencí Un prejuicio Que tenía sobre mí De no poder De no poder Tal cual Y creo que eso Tendría que ser una máxima Porque muchas veces Somos nuestros peores enemigos Y parece un cliché Pero es verdad Muchas veces No nos animamos A hacer algo O directamente No lo hacemos Porque no tenemos fe En lo que somos capaces De hacer Y puede ser de cualquier cosa En mi caso Fue la locución Pero puede ser hasta No sé Un curso de idioma Que tenías ganas De hacer hace rato Y que te puede cambiar La vida para siempre Bien Muy bien ¿Cuál fue el hecho histórico Para Fermetilli? Bueno yo coincido también Cuando me recibí De profe de teatro Y recuerdo Como un antes Y un después De mi primera mascota A ver Sí Me regalaron Mi primera mascota A los ocho ¿Qué era? Un perro Un perro Ajá Sí ¿Cómo se llamaba? Juguetona Una perra Juguetona Juguetona Se nos perdió Y después vino Juguetón Pero no era una profecía Augusto cumplida Juguetona Jugaba tanto Que se fue Sí Pero en casa Nos enseñaron a eso Se pierde Y se reemplaza Listo Se muere Se muere un tío Jorge Se reemplaza Él es tu tío Pero no es parecido A mi tío Es una especie De cementerio de animales Pero sí Exactamente O sea no tan macabra Y muy tandil todo Porque se muere Y se entierra en el patio Con un salamine en cruz En forma de cruz Muy del interior Tenemos todos los animales ahí Claro Pero la gente que tiene parque De hecho se está evaluando Ayer leía una noticia Que me parece positiva Se está evaluando Un cementerio de mascotas En la ciudad de Buenos Aires Está muy bien La posibilidad De un cementerio de mascotas Público Es que a mi me pasó Fue algo terrible Se me murió un gato Acá en Buenos Aires Y yo acostumbrada A enterrar a los animales Y en tantos Claro ¿En departamento? ¿Dónde está? Levantando el parque Sí por eso Los bosques de panernos Me fui al cantero de la vereda Pero tuviste que hacer Tipo contorsión Con el animal ¿No? La imagino a las 12 de la noche ¿Entrás en esta maceta O entrás? Sí Es terrible Tenés que pagar Acá tenés que pagar Por todo Entonces te puede morir Un animal tranquilo No, hablando en serio Es muy duro Porque quienes tenemos mascotas Sabemos que Digamos hay un vínculo Pero eso es que para la Para la ley Para la ley Un animal fallecido Es un residuo O sea Hay dos o tres opciones O cremarlo O esta Digamos El hecho de inhumarlo Pero de manera privada En algún lugar Este privado tuyo O Tirarlo a la basura Qué fuerte Sí, es fuerte Por eso está bueno Que se esté evaluando ¿En qué bolsa va? Porque ahora con el tema De la división Y no La de la orgánica Claro La bolsa de cosas orgánicas Sí, pero los pelos van en la otra O sea, lo tenés que afeitar primero Lo tenés que afeitar y ponés Bueno, es duro Pero es cierto Bueno, a mí fue un hecho Que me Es un antes y un después Mi primera perra Mi primera mascota ¿Qué raza era? No, picho, picho Picho Ah, ok En casa jamás se compró perros Estoy en contra de la Nunca de raza No hay que comprar animales Los perros se adoptan Al igual que los gatos Excelente ¿Y cuál fue el hecho histórico De Paula Vendesky? Tiene que ver con lo laboral Porque yo cuando empecé a estudiar Estaba como que Mi sueño era trabajar en un lugar Ajá Y empecé a estudiar Pensando que nunca iba a llegar Nunca iba a llegar Trabajando, trabajando Y un día me ofrecen ir a ese lugar Por el que yo había empezado a estudiar Muy bien Y fue como No, no lo puedo creer Llegué Así que fue un momento histórico Y era gratis O sea, no te pagas Claro, sí Y bueno Pero todo no se puede Y ahí es donde uno se pregunta Si es el huevo o la gallina Digo, lo pensé tanto que lo logré Y que se puede Que uno empieza con la negativa Y no, cómo voy a llegar Y de repente Muchos años después Porque me llevó un proceso Dije Mira, todo el esfuerzo que hice Durante todos estos años Valió la pena Porque pude llegar a donde Empezó todo este sueño Y pensando que de verdad Nunca iba a ser real Como que lo escuchaba Y decían, no, no Imposible La zanahoria Totalmente Y qué pasa después Que tiene la zanahoria Y después, claro Hay que poner otro objetivo Así es Ahora me gusta porque somos Un grupito con problemas De confianza, ¿eh? Sí Sí Por eso Nos dedicamos a esto Es cierto Pero pensé que a todos Les pasa más o menos lo mismo A toda la gente A todos nos pasan Más o menos las mismas cosas Lo nuestro tiene que ver con No sé, lo artístico La comunicación Pero quien nos está escuchando También tiene eso Ese miedo O esa no confianza en uno mismo Y que hay que ir animándose Que la vida En todo caso no pasa nada A lo sumo aprendés Si no se dio como vos querías Aprendiste algo Y también que se puede Que si de verdad Uno se esfuerza y se esfuerza No es mágico Pero si uno le pone Y le pone Puede llegar a su objetivo Depende de eso No es mágico Esta obra de autoayuda Me encantó, ¿eh? Terapia en vivo Y gratis, ¿eh? Por CNN Radio ¿Cuál fue el hecho histórico Que te marcó positivamente En tu vida? Contalo por Twitter Numeral CNN Música y Show Numeral CNN Música y Show Seguinos en Instagram